organizada por la Universidad Nacional de Rosario a través del Centro de Estudios Interdisciplinarios y la Fundación Italia de Rosario, tenemos hoy el honor de presentar al prestigioso filósofo de las ciencias, el doctor Mario Bung, que en esta oportunidad abordará la temática 10 modelos del mundo. Mario Bung, destacadísimo epistemólogo, es doctor en Ciencias y Psicomatemáticas, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, doctor honoris causa de las Universidades Nacionales de Rosario y La Plata, la Universidad Federal de Santa Catarina y la Simon Fraser University, premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades 1982, catedrático de las Universidades de Buenos Aires, La Plata, y actualmente profesor de Lógica y Metafísica de la McGill University de Canadá, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador de diversas instituciones y asociaciones de filosofía, entre otras la Society for Isaac Philosophy y la Asociación Mexicana de Filosofía, miembro de numerosas academias científicas internacionales, autor de más de 80 libros y publicaciones sobre física teórica, matemática aplicada, teoría de sistema, sociología, epistemología, semántica, ontología, axiología, ética, política científica. Acompañan a nuestro invitado de honor, el señor secretario general de la Universidad Nacional de Rosario, profesor Enrique Varese, el señor cónsul general de Italia en Rosario, doctor Enrico Mora, y el presidente de la Fundación Italia, señor Lido Ambros. Asisten también a esta conferencia autoridades universitarias, integrantes del Consejo de la Fundación Italia, representantes de entidades culturales e instituciones académicas, científicas y público en general. Deseo empezar por rendir homenaje a cinco grandes italianos que han enriquecido enormemente la cultura argentina y que me han distinguido en mayor o menor grado con su amistad. Empiezo por el doctor Rodolfo Mondolfo, eminente filósofo e historiador de la filosofía griega, desembarcada en 1938 y cuyas lecciones en italiano, tuve la fortuna de escuchar en el Colegio Libre de Estudios Superiores de Buenos Aires. Andolfo después colaboró en la revista Minerva, revista de filosofía que yo escribí, escribiendo dos artículos, uno sobre Jordano Bruno y otro sobre Nietzsche. El segundo es Aldo Mieli, eminente historiador de la ciencia, secretario perpetuo, mientras vivía desde luego, de la Academia Internacional de Historia de las Ciencias, director fundador de Arqueo, órgano de la Academia y fundador del Instituto de Historia de las Ciencias en la Universidad Litoral, en su sede de Santa Fe. Y Mieli, junto con Bavín, me invitaron muchas veces en los años 42 y 43, hasta que la dictadura militar reutilizó el Instituto de Historia de las Ciencias. Domo Levin, a quien se refirió el secretario de la Universidad, también yo tuve el gran privilegio de conocerlo, de tratarlo, y de recibir su ayuda, le escribí muchas veces consultándole puntos de matemática y él, con su generosidad habitual, me la respondió. Y, de hecho, hace muy poco comenté de que B. Paul Levin fue el inventor de un idioma muy famoso, en teoría de conjuntos, un idioma de elección. Y lo inventó en 1905, mientras estaba en Cagliari, donde comenzó su carrera universitaria. Él era un hombre muy modista. Y nunca, en vida de él, nunca supimos eso. Yo, como físico, interactué muchas veces con él, porque él nos criticaba, a los físicos, nuestra falta de rigor, y con toda razón. Después viene André Levin, amigo muy cercano mío, muy querido, físico, formado en Italia, que después trabajó en Francia, especialista en la física de estado sólido. Y, finalmente, Gino Germani, quien tuvo muchas discusiones acaloradas, quien diseñó mucho, con quien fundamos la preocupación replantense de lógica y filosofía científica, pero es mucho más importante que todo eso. Gino Germani, italiano, importado, artículo importado, es el fundador de la Escuela Argentina de Sociología. Antes de Gino Germani, Sociología no existía en forma orgánica. Había algunos ensayos sociológicos, por ejemplo, de mi padre, el primer, a pesar de ser médico, el primer sociólogo empírico. Pero, que trabajó solamente en un asunto, Germani no solamente estudió sistemáticamente la sociedad argentina, sino formó, a partir de la nada, formó una escuela, una escuela que alcanzó nivel internacional, y que, por supuesto, fue destruida. Por supuesto. A todos ellos, les estoy enormemente acalorcido. Cuando me dicen que la inmigración italiana fue formada solamente por trompecinos y los guapos señores. Entre los inmigrantes italianos, a diferencia de la mayor parte de los inmigrantes españoles, entre los inmigrantes italianos, había artesanos que nos enseñaron, a los criollos, a manejar las manos, que nos enseñaron a formar empresas e intelectuales, como Mondolfo, Mieli, Trevi, Leviagli y Germani. Y más atrás todavía. ¿Quién fue el primer físico de Argentina? El primer profesor de física de Argentina. Enseñó física en la Universidad de Buenos Aires, en los años 20 y 30, bajo la dictadura de Rosas. ¿Ustedes sabían eso? Nozotti. Nozotti fue un físico muy distinguido. Fue el actor de la primera teoría de los dieléctricos. Vino acá, no sé, ¿cómo? Vino acá a Buenos Aires. El hecho es que, cumplido unos años, que no alcanzó a formar a nadie, no había nadie que se dejaba formar. Volvió a Italia y asumió una cátedra muy importante, no sé si en la Universidad de Tolino o en Milano, no me acuerdo. En todo caso, encontré hace poco el nombre de Mozotti, releyendo el famoso Criticismo de Maxwell, donde se refiere muy respetuosamente a Mozotti. Desconocemos a veces la gente que construyó este país. ¿Por qué? Porque la historia que nos enseña, nos enseñaba en la escuela, es la historia de batallas, la historia militar, no la historia de conflictos. Entonces, pasemos ahora a un tema un poco menos conceptivo y amplio. Quisiera examinar muy brevemente cinco modelos o paradigmas del universo o del mundo. Se pueden resumir de la siguiente manera. El mundo visto como un gran animal, el mundo visto como una escalada, como una nube, como un río, como un reloj, como un libro, como un campo de batalla, como un templo, como un casero. La palabra cosmología, en su sentido más amplio, es decir, una concepción del mundo, del mundo natural y del mundo social. Una cosmología es una visión científica del cosmos, no solamente de la naturaleza, sino también de la gente, de la sociedad. En otras palabras, una cosmología es una cosmología, es una ontología. Una cosmología puede ser tosca o originada. Puede ser detallada o esquemática. Puede ser cara o confusa. Puede ser mágica o naturalista. Puede ser religiosa o secular. Puede ser espiritualista, serialista o dualista. Hay cosmologías para todos los gustos. Una cosmología puede ser ordinaria o puede orientarse por la ciencia. Puede ser estéril o puede tener valor elístico, puede sugerir ideas. Más aún, las cosmologías no son de propiedad privada de los filósofos y de los biólogos. Puede ser humano en alguna visión del mundo. Una visión más o menos clara, más o menos amplia. Más y siempre táctica antes que explícita. Y los autólogos nos aseguran que todos los animales forman una representación o modelo del ambiente que los rodea en forma inmediata. A diferencia de eso, nosotros embarcamos todo lo que podemos, todo el universo. La diferencia entre las cosmologías o visiones del mundo o modelos del mundo imaginadas por los intelectuales y las cosmologías que imaginan o que adoptan los no intelectuales es que las primeras, las formas, las construidas específicamente por los intelectuales son más específicas y por lo tanto es más fácil someterlas a análisis, a crítica y a corrección. En otras clases de cosmología, toda cosmología razonablemente amplia debía responder a preguntas tales como si existe Dios, si existe, si se mezcla en el mundo o lo deja estar. El universo obtuvo un origen y tendrá un fin o bien es eterno. ¿De qué está hecho el cosmos? ¿Qué son el espacio y el tiempo? ¿Qué son la causalidad y el acelerado? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la mente? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué mantiene juntas las cosas? ¿Qué es lo que se supone a los sistemas? ¿Qué es lo que se supone a los sistemas? ¿Qué es lo que se supone a los sistemas? ¿Qué es lo que se supone a los sistemas? ¿Qué es lo que se supone a los sistemas? Ayudamos a formular metas, a escoger medios, a diseñar planes y a evaluar todo lo evaluado. Voy a diseñar muy brevemente 10 modelos del cosmos o paradigmas cosmológicos. Y voy a dedicarme con algún detalle solamente a algún poco porque no hay tiempo para todo. Esas 10, que ya en general al comienzo, no son las únicas cosmologías o cosmologías posibles. Pero en todo caso, esas 10 son las que voy a examinar muy brevemente esta noche. Empiezo entonces por delinear muy esquemáticamente estas cosmologías. El hoquismo o globalismo o organicismo es la visión del mundo, la best and sharp, según la cual el cosmos es un animal o como un animal, un organismo. Es una totalidad orgánica. Se dice, suele decirse, los organicistas o bloguistas dicen que todo es más que la suma de sus partes. Más aún, los organicistas en las totalidades no pueden conocerse mediante análisis. Luego tiene el modelo de escalera, el modelo general que concibe al mundo como una pirámide con una sociedad estratificada. Los seres superiores están supuestos a la punta y los inferiores están más abajo, los que arriba andan hacia abajo, etc. No hay movilidad, no hay movilidad cósmica. La pirámide, se supone que la pirámide no cambia. Puede, tal vez, cambiar la posición de un miembro, de un elemento de cada escalón de la pirámide, pero la pirámide nunca cambia. La cosmología atomista ve al mundo como una enorme nube. Una nube composta por moléculas. Y lo único que hay en el mundo, según esta visión atomista, son átomos como moléculas que se mueven en el casillo. Hay átomos de distintas frases que se conviven para producir cosas complejas, tales que su gente serían átomos sociales. A su vez, las cosas complejas constituirían agregados. La diferencia del jerarquismo, el atomismo es una suerte de cosmología democrática. Las cosas, según el atomismo, no existen por su rango o valor, sino solamente por su complejidad. Por ejemplo, según esta visión, los organismos son simplemente sistemas físicos muy complicados. El dinamicismo, su modelo es el río, el áclito, tiene que todo está en un estado de flujo. Pero no nos dice qué es lo que cambia. Más aún, el dinamicismo es extremo, por ejemplo, el de Wackett, sostiene que no hay sustancias, que las cosas concretas son bases, son colecciones de procesos. Luego viene el mecanicismo, según el cual, toda cosa concreta, incluso el mundo como en todo, es una máquina. El concomitante conoscológico o epistemológico de esta visión es naturalmente la tesis de que la mecánica es necesaria y suficiente para comprenderlo todo. Luego viene la metáfora del libro o el textolismo, que sostiene que todo lo que existe es un texto o un discurso, por lo cual la semiótica es la llave del cosmos, la llave del mundo, la semiótica o la germenéutica, puesto que hay que interpretar, hay que leer ese libro o ese texto. Una ecología que no mencionó todavía es el 7.000, que es la que logro, supongo. El cosmos es un supersistema compuesto por sistemas analizables en términos de otros sistemas, que finalmente se llegan a cosas simples, como electrones y electrones que no son asimilables, son analizables, descompetibles. Echemos un vistazo un poco en detalle algunas de estas cosmologías. El holístico globalismo es una de las cosmologías primeras en la historia. Se produce a las ideas de que el mundo es un pleno, no es un yejo, que todas las partes de este pleno se están conectadas íntimamente entre sí y que la parte está subordinada al todo. Hay dos versiones del globalismo, la versión estática y la dinámica. El universo imaginado por Parménides, en la que nada pasa, nada ocurre, en la que el movimiento está en cambio aparente, es la versión estática. En cambio, el monopolismo es optimista. Dice que todas las cosas están activas, están animadas en algún grado, y que el cosmos mismo es un animal. Platón, Platón retribuyó esta idea a Timeo, en su famoso diálogo, que dicho ese repaso, el Dr. B. Levy analizó con mucho ingenio. Platón le hizo decir a Timeo que el mundo, cito, es una criatura viviente dotada de alma y de inteligencia por la providencia divina. Platón, desde luego, esta idea es mucho vieja, se la encuentra en muchas cosmogonías primitivas. Sin embargo, el animismo es solamente una de las versiones del globalismo. Los pensadores tan diversos, como los históricos, Pascal, Goethe, Hegel, Marx, fueron globalistas o optimistas, aunque no animistas. Estos pensadores desarrollaron la interconexión, el zusammenhang de todas las cosas, y la subordinación de la parte al todo, pero no fueron animistas. Hoy día, el holismo o globalismo extremo tiene pocos defensores. Se encuentra cuando se los encuentra solamente entre algunos estudiosos de lo social. Por ejemplo, todavía se puede hablar acerca de las memorias colectivas y de la voluntad del pueblo. El holismo está incluso entre algunos pseudo-individualistas necrológicos, quienes, tales como Popper, Winch, Osteek, quienes, pese a sostener que son individualistas fricales, meten de contrabando totalidades que no analizan, tales como el mercado y la situación, que no analizan en términos de acciones individuales. La contaminación populista o globalista es obvia en las suposiciones, las hipótesis muy corrientes, de que todo agente, agente económico o político, actúa según la situación en que se encuentra. Es que dos agentes sociales interactuando a través del mercado en lugar de interactuando directamente, cara a cara. Este tipo de holismo lo llamo individualismo, en lugar de individualismo. Es una simbiosis del individualismo y del holismo, disfrazada del individualismo. El concomitiente, el concomitiente gnokiológico del holismo es el intuicionismo, según la cual podemos aprender, podemos entender, podemos entender el todo como tal, y no mediante la razón y la experiencia, sino mediante la intuición. Una idea intuitiva y válida detrás de esta actitud popularista es que la distinción mata. De manera tal que un examen de los componentes aislados, por ejemplo, de las partes del organismo, puede enseñarnos mucho acerca de la totalidad. Así que vamos a saber cómo se convierten en esas partes para tener alguna idea acerca de todo. Según el jodismo, todo es más que la suma de sus partes. Esta oración es la precisa, y por lo siguiente ha sido articulizada por muchos filósofos sanarios, Sin embargo, esto significado me parece claro. Significa simplemente que una totalidad, un sistema, tiene necesidades que carecen de sus partes, de su futuro. Las propiedades emergentes o deshistóricas son las características que van a ser comparadas con todo. Los ejemplos físicos todos de propiedades emergentes son los centros de masa, la densidad, la temperatura y la conectividad del cuerpo no son propiedades de los átomos que lo componen, que son propiedades de los átomos que lo componen, que son propiedades de los átomos salientes, que son los procesos biológicos. La vida, la vida, la vida, esa vida termina en el lugar celular. Y la seguridad y la evolución son las poblaciones que no son impulsas en las comunidades del ecosistema, y no son los objetivos individuales. Ejemplos sociales, la organización de la fábrica, la estabilidad de la vida de la mujer, la estabilidad de la vida de la nación. Todos estos procesos son hechos en los procesos, ignos procesos y personas de consagría y descarga distintas, ni indivíduos. A ciencia y a ciencia fue la muerte de la materia natural, la naturaleza, con la naturaleza, no se hizo lo mismo. En plena, en plena, en opción, en total, en alta, en la tendencia de emergencia. Y ellos, ¿no?, tienen la atención a la comunidad, la autoridad, el polimismo, el polimismo, Es decir, se encuentra tanto en la hipótesis como en el grima de la hipótesis. Más bien, interacciones en el tránsito y en el pacto son lo que determinan la vida en la propiedad de la hipótesis. La componente más última y entre el hipótesis del hipótesis es su posición anti-analítica. Porque el análisis en Sanz es tanto concejual como concejual como empírico, que es inerente a la hipótesis, a todas las que actúan, a una hora de la mayorada. Más aún, solamente analizando la localidad y la manera en que se combinan o interactúan sus componentes, podemos llegar a explicar qué es lo que mantiene unido un todo y qué es lo que puede producir la desigregación de ese todo. Piénsese en la química, en la química. Piénsese en la sociología. Pasemos ahora al jerarquista cuya metáfora es la escalera cósmica. El cosmos ha sido visto a la imagen de una sociedad estratificada, como una escalera careta de los seres exteriores a los exteriores. Este modelo es una suerte de concepción evolucionista invertida, porque supone que la escalera es estática y supone que todo comienza por arriba y no por abajo. Esta comología fue muy popular durante toda la Edad Media. Se la encuentra ya en la supercería de Dionisio el Pseudo Areopajita, neoplatónico. Nueve siglos después reaparece en la Divina Comedia del Dante. La idea de la escala nature, de la escala de la naturaleza, fue fructífera en el siglo XVIII. Fue una precursora de la biología evolucionista. Inspiró en el siglo XVIII las especulaciones evolucionistas de Buffon y de Bonnet, grandes naturalistas. y más tarde fue transformada en las ideas actuales acerca de la división del mundo en niveles físico, químico, biológico y social. Otra de las cosmologías es la que toma como metáfora la nube cósmica. Según el atomismo griego antiguo y el atomismo indio, o indú, si ustedes prefieren, antiguo, el mundo es una colección de átomos o de combinaciones de átomos que se mueven en el vacío. Creo que el atomismo fue la primera cosmovisión naturalista y no antropomórfica. Fue un comienzo de cosmología o cosmovisión científica. Fue también la cosmología más amplia y la más racional. Pretendía entenderlo todo, analizándolo todo en términos de componentes. fuesen físicos, químicos, biológicos o sociales. Naturalmente que el atomismo antiguo, tanto el griego como el indio, fueron cualitativos y totalmente especulativos. Pero, gracias a que la gente no se olvidó del atomismo antiguo, sino que lo resucitó en el siglo XVII y más aún en el siglo XVIII, el atomismo se transformó en una teoría científica gracias a la obra de Dalton, inglés, Avogadro, siciliano, Canitzaro, siciliano también, Boltzmann, alemán. La ciencia es internacional. Pero no fue sino a comienzos de nuestro siglo que la hipótesis atómica fue puesta a prueba experimentalmente y confirmada y fue desarrollada en teorías matemáticas, de forma matemática. Pero esta fue una especie de victoria pírrica porque se encontró que los átomos son divisibles. Más aún, se encontró que los átomos se unen entre sí o están, tienen estabilidad gracias a ciertos campos, campos eléctricos y de otro tipo. Nuestra visión actual acerca de los ladrillos del universo es algo diferente de la visión que dio el atomismo antiguo. En efecto, según la física cuántica, las llamadas partículas elementales no son bolitas, sino entes bastante difusos. Más aún, interactúan a través de campos y los campos no son corpusculares. Además, el vacío absoluto no existe. Se puede hacer el vacío en una cámara, en un cierto recinto, pero es vacío de materia corpuscular. Siempre quedan los campos. E incluso, si se apaga completamente la luz, queda un campo electromagnético básico que fluctúa. Es decir, el espacio totalmente vacío nunca está vacío. Tiene propiedades físicas. El viejo principio de la plenitud de Aristóteles, el plenum, ha sido entonces reivindicado por la física moderna, tanto como lo ha sido el atomismo. En algunos aspectos, nuestra visión del universo físico es una especie de síntesis del atomismo que no le gustaba a Aristóteles con el aristotelismo. Síntesis que ya había prefigurado Descartes a comienzos del siglo XVII. La psicología asociacionista, desde Barclay hasta Bunt, era atomista. Porque según ella, todos los procesos mentales son combinaciones de sensaciones simples o de ideas simples. También se habló incluso de química mental. Pero todo eso fue hablado. Nunca se puso de manifiesto la existencia de átomos, excepto recientemente, hace unos 10 o 15 años, cuando se empezó, cuando se aprendió que nosotros memorizamos las cosas en chunks, en cachos, como diríamos. Por eso es tan conveniente, por ejemplo, anotar los números de teléfono. Una cosa así como se hace, 41 punto o guión, 1, 3, 4, 7. Una cosa así. Agrupar los números. De lo contrario, uno no se acuerda. La memoria viene entonces en cachos. De esos serían los átomos. El atomismo ha tenido un poco más de éxito en las ciencias sociales. Por ejemplo, Adam Smith modeló la economía como un agregado de productores y consumidores que actúan independientemente los unos de los otros. Pero, para poder dar cuenta del equilibrio del mercado, tuvo que inventar un ente sobrenatural, la mano invisible. Todas las teorías contemporáneas de la elección racional son atomistas. En efecto, dicen explicar todos los hechos sociales de abajo para arriba. Es decir, a partir de decisiones tomadas por individuos, decisiones y evaluaciones tomadas por individuos. Y de actos, de acciones ejecutadas en un vacío social. Finalmente, el atomismo es fuerte, sigue siendo fuerte en la filosofía moral o ética. Por ejemplo, el kantianismo, el contractualismo, el libertarianismo, no sé cómo se traduce al castellano, y el egoísmo. Todas estas filosofías morales parten de la ficción del individuo libre, totalmente libre y totalmente aislado, que no pertenece a ninguna red social. Todos sabemos que el atomismo tiene un importante, digamos, grano de verdad. En efecto, hay átomos físicos, pero también hay campos. Y sin los campos no existirían los átomos ni se combinarían entre sí. También hay átomos biológicos, o sea, las células. Y hay átomos sociales, o sea, las personas. Pero ninguno de estos átomos está aislado. Todo ente, excepto el universo, en su conjunto, es un componente de algún sistema. El electrón libre, el fotón libre, la célula aislada, la persona aislada, son idealizaciones, son ficción. Sin embargo, las conexiones entre las cosas nunca son tan fuertes como lo imaginó el holismo o el globalismo. En otras palabras, se puede analizar, se pueden separar los componentes de casi todas las cosas complejas, a veces destruyéndolas. Si esos vínculos que mantienen unidos los componentes de los sistemas no pudieran romperse, entonces el cosmos sería inanalizable y la ciencia sería imposible. Porque tendríamos que conocer el todo antes de poder conocer una parte cualquiera. Esta es una paradoja que ya se le apareció a Pascal, en el siglo XVII. Aunque poderoso, el atomismo es entonces limitado. Paseamos ahora al río, la metáfora del dinamicismo. Juan Terrell, Heráclito, todo fluye, todo está en estado de cambio. La realidad es un río, o si no se habla también, más exactamente, de la llamada flecha del tiempo. Es una metáfora equivocada. Porque el tiempo no es una cosa, el tiempo es el transcurrir, como ya lo decía Aristóteles. El dinamicismo viene de dos clases, hay de dos clases, el radical y el moderado. Según el dinamicismo radical, por ejemplo, el de Hegel o el de Whitehead, las cosas concretas no son sino haces de procesos. Este es el núcleo de la metafísica procesual. Es insostenible. ¿Por qué? Porque la noción de proceso presupone la de cosas. Son las cosas las que sufren o gozan, según la lengua. Procesos. En las cosas ocurren los acontecimientos. Son las cosas las que cambian. Por otra parte, también es cierto que no hay cambio sin cosas, como lo decía el viejo maestro Aristóteles. La versión moderada del dinamicismo es inevitable. En efecto, todas las ciencias prácticas, las ciencias de la realidad, estudian cosas cambiables. Y las técnicas diseñan alteraciones en cosas existentes o diseñan cosas totalmente nuevas. Entre esas cosas figuran no solamente máquinas sino también organizaciones sociales, tales como empresas o departamentos estatales. En resumen, el universo es, en efecto, como un río. Pero un río con agua. No importa solamente el flujo, importa también la cosa de que está hecha. Aquello que fluye. Pasemos ahora al reloj cósmico. La revolución científica del siglo XVII introdujo la metáfora del mundo, del universo, como un gigantesco reloj. Por consiguiente, la cosmología mecanicista igualó a la ciencia con la mecánica. El autor de esta hipótesis tan audaz fue Descartes. El mecanicismo fue la primera visión del mundo moderno. Generalizó la ciencia más avanzada de su tiempo, que era la mecánica. Y orientó a los investigadores a explorar las propiedades mecánicas de todas las cosas visibles, empezando por el cuerpo humano. Por fin se entendió, por ejemplo, la función, el papel de los músculos. El cuerpo humano fue considerado como una máquina complicada, cuyo motor era el corazón. Es interesante que también el mecanicismo viene en dos versiones. En este caso, la versión secular y la religiosa. El mecanicismo secular sostiene que el cosmos es un mecanismo autorregulador y que existe por sí mismo. Un reloj externo que se da cuerda a sí mismo. En cambio, el mecanicismo religioso supone un relojero. Un relojero que no solamente ha armado el reloj, sino que además de tanto en tanto lo repara. Porque hay pérdida de energía mecánica. Una parte de ella se transforma en calor. Descartes no sabía acerca de la anticipación de la energía. Entonces su relojero se jubiló una vez que construyó el universo. Se retiró, no sé si a Florida o a Rosario. En todo caso, no necesitaba un relojero para reparar el reloj. No así Newton. Newton tuvo el problema, justamente, vio el problema de que la energía se iba degradando o, hablando de otra manera, que el impulso total iba disminuyendo. De modo que para mantener en funcionamiento a esa máquina celeste necesitaba un dios. El mecanicismo estimuló una creatividad científica y técnica prodigiosa desde el comienzo. Hasta mediados del siglo pasado. A partir de 1850, con la invención de la física de campos, campos electromagnéticos, de gravitatorios, empezó a declinar. También empezó a declinar gracias al enorme auge de la química y de la biología. Se vio que el universo era mucho más complejo de lo que se había creído, el que incluso el nivel físico era irreductible a la mecánica. Que había más en el nivel físico que lo que podía explicar la mecánica. Se necesitaba la termodinámica, se necesitaba la teoría de la gravitación, se necesitaba el electromagnetismo, etcétera, etcétera. Hacia fines del siglo pasado, el mecanicismo estaba casi muerto. Ahora entendemos que la mecánica no es sino uno de los capítulos de la física. También nos damos cuenta de que es imposible comprender bien la mecánica sin el electromagnetismo, etcétera, etcétera. En todo caso, pasó ya la época del mecanicismo, que tuvo una fuerza, una potencia heurística enorme, pero tuvo su limitación. Y eso pasa con todas las ideas científicas. Las ideas científicas crecen, surgen, se expanden, hasta que llega un momento que se ve que tiene alguna limitación, entonces es preciso superar esa limitación inventando nuevas ideas, etcétera. Paso ahora al liber mundi, a la metáfora según la cual el mundo es un libro. Es la tesis del textualismo. El mundo sería un texto infinito. Totus in verbal. Todo está en la palabra. Ahora bien, considerar el mundo como un libro o como una biblioteca parecería una pesadilla de un bibliotecario digna de Louis Carroll, Anator Franz, Karel Chapek, Italo Calvino o Jorge Luis Borges. Sin embargo, esta pesadilla está implícita en Heidegger, así como en la filosofía hermenéutica contemporánea, en el deconstruccionismo e incluso en las escuelas de la antropología y la sociología que han buscado inspiración en esas filosofías. En efecto, recuérdese la famosa frase de Heidegger, In Wort, in das Prage, werden und sind erst die Dinge. Muy difícil traducir. Solamente en la palabra, en el lenguaje, se devienen y son las cosas. Muy difícil traducir incluso al alemán. Su secuaz, como se dice en italiano, Jacques Derrida le hace eco. Su secuaz dice No existe nada, fuera del texto no existe nada. Lo que es una visión de la persona que no hace otra cosa que manejar papeles naturalmente. El libro Mundi, según estos autores, no es una metáfora como lo había sido para los teólogos medievales que decían que Dios había escrito el mundo con sus propias manos. O cuando Galileo dijo que el libro de la naturaleza fue escrito con símbolos matemáticos. Justamente para decirle a los escolásticos, señores, aprendan matemática. Necesitamos la matemática para poder describir la realidad. Los hermenéuticos toman el textualismo literalmente, no metafóricamente. El textualismo es posiblemente la versión más absurda, más dogmática, más estéril de todas las formas de idealismo. Por eso es la más fácil de resultar. Basta recordar que la gente normal, la que no está encerrada en hospicios, distingue entre las cosas y aquello que las cosas nombran. Basta recordar que los átomos, los sapos, las sociedades, etc., carecen de propiedades sintácticas, semánticas y fonológicas. No podemos interpretar un átomo o un sapo, o una empresa industrial. No son textos. No podemos leerlos. Por eso es que estudiamos las cosas concretas, sean átomos, sean empresas industriales, los estudiamos empíricamente y armamos modelos matemáticos, sin esperar que los hermenéuticos o los semióticos nos digan lo que son. Naturalmente, los científicos y los técnicos exponen y discuten sus problemas y sus hallazgos, pero sus discursos se refieren casi siempre a cosas extralingüísticas, no a entes lingüísticos, no a textos. Por ejemplo, uno conjetura y pone a prueba ecuaciones de movimiento de los cuerpos o de la proporción de los campos, no ecuaciones de movimiento de las palabras. En cuanto a la llamada interpretación de las acciones humanas, la interpretación del comportamiento humano, no es tal, no es una interpretación, es simplemente la formación de hipótesis. Cuando yo interpreto, digo que interpreto tal sonrisa o tal mueca como un gesto amistoso o un gesto hostil, simplemente estoy haciendo la hipótesis de que esa traduce, de que ese gesto, esa sonrisa o esa mueca, expresa, traduce de alguna manera una intención amistosa o una intención hostil. Es una hipótesis que hay que poner a prueba, como conversando con la persona, interactando con ella. Ni siquiera nuestras ideas acerca de las cosas pueden identificarse con las palabras o las frases que las representan. En particular, las teorías científicas no son textos, discursos o juegos lingüísticos. Las teorías tienen propiedades lógicas, matemáticas y semánticas, no tienen propiedades literarias ni lingüísticas. Por esto es que las teorías científicas son estudiadas por científicos, por lógicos y filósofos, no por emeneutas o por semióticos generales, y menos aún por críticos literarios. Podemos aprender algo de cada una de algunas de estas cosmologías. Debo dejar de lado el símil del campo de batalla o la cosmología agonística o dialéctica, el símil del casino, o sea, el probabilismo, según el cual todo es azar, nada es causación, y también el símil según el cual el universo es un templo dedicado a la adoración de la divinidad. Tenemos que abreviar. Podemos entender algo, podemos aprender algo, quiero decir, acerca de casi todas estas cosmologías, excepto la textualista. Del holismo aprendemos las tesis de la interconexión universal de todas las cosas y de la emergencia de propiedades nuevas a medida que se construyen o autoconstruyen los sistemas correspondientes. Y la desaparición de esas propiedades emergentes cuando se descomponen esos sistemas. Pero no podemos admitir la tendencia del prejuicio antianalítico y macro reduccionista del globalismo, porque va contra el espíritu de la ciencia. Del ejército del artismo aprendemos que el cosmos, lejos de ser chato, planta baja, tiene una estructura en niveles, que las cosas están agrupadas en niveles de organización. Podemos distinguir por lo menos cuatro, ya mencioné, el físico, el químico, el biológico y el social. Aceptamos esta escala nature, pero invertimos la relación de dependencia. En efecto, admitimos el principio evolucionista de que lo más complejo se formó a partir de lo más simple, que los niveles superiores emergieron en un proceso evolutivo a partir de los niveles inferiores. Más precisamente postulamos que un sistema en cualquier nivel tiene componentes que pertenecen a niveles inferiores. Por ejemplo, un sistema social tal como una familia o una universidad está compuesto por individuos que pertenecen a nivel biológico. Del atomismo aprendemos que el cosmos está compuesto de sus sistemas, cada uno de los cuales está compuesto de cosas menores. También aprendemos del atomismo que las cosas se combinan entre sí para formar objetos más complejos. Y por consiguiente, a fin de entender algo, debemos analizarlo en sus componentes. Pero no basta conocer la composición de una cosa para entender. Hay que conocer también cómo interactúan sus componentes y en qué ambiente se mueven. Cuál es el entorno en que están. Si combinamos, combinamos el atomismo con las tesis holistas o globalistas acerca de las propiedades emergentes y la tesis jerarquista acerca de los niveles. También agregamos, enriquecemos, agregamos la noción de campo a la noción de átomo, combinando así el atomismo con el plenismo. Y al nivel social, agregamos olas o cementos no físicos, tales como las relaciones biológicas y las relaciones sociales. Además, creemos que el análisis o la microreducción debe ser completado por la síntesis o la macroreducción. Esto es así porque el análisis nos muestra solamente la composición de los sistemas, mientras que la síntesis nos muestra su estructura. Por ejemplo, podemos averiguar cómo es una escuela si estudiamos a sus estudiantes y profesores, pero no entendemos qué hacen esas personas en la escuela, a menos que recordemos que son miembros de una escuela y no de un ejército. Esas mismas personas puestas en un ejército van a desempeñar papeles diferentes. Es decir, que el estudio del individuo no basta. Hay que saber en qué, a qué sistema pertenece el individuo. Del dinamicismo aprendemos que todas las cosas concretas son cambiables, que todo está en flujo. Más aún, agregamos que la mutabilidad puede usarse para definir la materialidad. Es decir, podemos definir un objeto concreto material diciendo que es un objeto capaz de cambiar. No tiene por qué estar cambiando en ese momento, no es un objeto capaz de cambiar. Pero eso no basta. ¿Cambiar cómo? ¿Cambiar arbitravelmente? No. Agregamos el principio de legalidad, el principio según el cual todo acontece según leyes. Y en el caso social, también según normas, o pautas de conducta inventadas e impuestas por nosotros mismos. Del mecanicismo entendemos que para entender una cosa no basta describirla. Es preciso encontrar su mecanismo. Hay que abrir el reloj para saber cómo funciona. El mecanismo no tiene por qué ser mecánico, puede ser químico, puede ser biológico, puede ser social. Cada una de esas comologías entonces encierra una intuición importante, una verdad importante. En cambio el textualismo no nos enseña nada. La tesis de que todo es un texto o un discurso no es solamente equivocada, sino que es insana. Lejos de ayudarnos a explorar y entender el mundo, la tesis textualista nos distrae, nos invita a abandonar el laboratorio y el campo y a encerrarnos en una biblioteca. La cosmología sistémica es una especie de síntesis entonces de alguna de las cosmologías que he descrito. Concibe el cosmos o la totalidad de todo lo que existe como un supersistema compuesto por sistemas cambiables y concibe también nuestro conocimiento del sistema como un supersistema, el sistema de los conocimientos humanos, de los datos, de las hipótesis, de las teorías, de los métodos. Más concretamente postula que toda cosa concreta y toda idea es un sistema o bien un componente de algún sistema. ¿Cuáles son las consecuencias gnoseológicas de, o cuál es la contraparte gnoseológica de la ontología sistémica o de la cosmología o cosmovisión sistémica? Anotaré solamente dos consecuencias gnoseológicas. Uno es que la reducción, aunque necesaria, es insuficiente. La otra es que todos los campos de investigación científica, tecnológica y humanística e incluso artística están unidos de alguna manera. O sea, la cultura, la cultura válida, la cultura moderna, dejando de lado las pseudociencias, las pseudofilosofías, las pseudo técnicas, forman un sistema. Si alguien, algo, no forma parte de ese sistema, ese es un indicador de que es pseudo, de que no es legítimo, que no es auténtico. Entonces tenemos el sistema de las cosas y el sistema de las ideas. Tenemos dos sistemas y el uno se pretende que represente al otro. De esta manera se consigue la unidad de la ciencia, no reduciendo todas las ciencias a una, por ejemplo, la física, sino relacionándolas entre sí. Por ejemplo, no se puede reducir la sociología a la psicología, ni se puede reducir la psicología a la química. Pero sí, el psicólogo científico tendrá en cuenta el efecto que tienen, por ejemplo, los psicofármacos sobre los procesos mentales. El psicólogo científico no habla de un alma inmaterial, sino de procesos cerebrales, etc. En todo caso, considero, el psicólogo científico, en particular el que hace psicología fisiológica, estudia los subsistemas del cerebro. Sabe que una célula aislada no tiene funciones mentales, pero las funciones mentales aparecen recién como una propiedad emergente de grupos de células, de sistemas de células, algunos de ellos compuestos de miles de millones de neuronas. Tampoco basta el conocimiento del sistema nervioso para saber cómo pensamos, porque el sistema nervioso está íntimamente vinculado al sistema endocrino y al sistema inmune. Sabemos la importancia que tiene la variación de concentración de diversas hormonas sobre los procesos afectivos, los procesos emocionales. Sabemos la importancia enorme que tiene nuestra visión acerca de nuestro estado de salud sobre el sistema inmune. Sabemos que una persona optimista, aunque sea absurdamente optimista, aunque no tenga fundamento su optimismo, vive más, se enferma menos, que una persona pesimista, que un hipocondríaco. El hipocondríaco termina por enfermarse verdaderamente, realmente. Sabemos entonces, en otras palabras, que para entender una parte cualquiera del cuerpo humano es preciso estudiar no solamente esa parte, sino también sus relaciones con el resto. Formamos cada uno de nosotros un sistema y cada uno de nosotros es parte de un sistema social, el que a su vez es parte de un supersistema social, y todo esto es parte, desde luego, del cosmos, que es un gran supersistema de todo lo que existe. Eso es todo. El doctor Mario Bunge responderá las preguntas que el público quiera efectuarle. La coordinación estará a cargo del director del Centro de Estudios Interdisciplinarios, doctor Hugo Quiroga. Buenas noches. A fin de tratar de ordenar el debate, yo le pediría por favor que las preguntas que se le efectúan al doctor Bunge sean lo más breves y lo más precisas posible, a fin de dar la posibilidad de que pregunten la mayor cantidad de gente posible. Doctor, una pregunta. Usted mencionó que el fenómeno de la flecha del tiempo no existe. El fenómeno de la flecha del tiempo era una ilusión. ¿Puede aclarar ese concepto, por favor? La idea es que el tiempo libre, el tiempo pobre, el tiempo pobre en un cierto sentido. Pero el tiempo no pobre, porque corremos como nosotros. Y corremos en un cierto sentido. Pero es el sentido del proceso. El tiempo mismo no tiene flecha. Cuando usted escribe en cuestiones de movimiento, o de acción de cantos, etc., no le asigna una flecha a la variable de tiempo. La variable de tiempo es un escalar, no es un vector. Es una metáfora equivocada. Y es una manera de decir que los procesos más cortos, macroscópicos, macroscópicos, son irreversibles. Eso es todo. Que no se puede volver a vivir la vida. Hay que aprovechar la que nos queda. Que los procesos macroscópicos, tales como el proceso de evaporación, no son irreversibles, a menos que se agree una enorme cantidad de energía. Gracias. 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 Gracias.